Que dais que están aburritos tío para mi tío Tengo que aceptar ¿No siguen enamorados? A todo el mundo, a todo el mundo tengo enamorados, sí Bueno, ya se acaban las tonterías Hay una partida que hay que ganar con Arturo Hay que seguir probando la build bomba ¿Este se habrá hecho el death toll con el Ginox? No La verdad que el death toll con el Ginox Está muy bien Joder, quita más que yo tío El Fungla Julio yo creo que es peor que el chocas este de alier Te lo digo Es imposible No, no es imposible No, no es imposible Hostia, no hay otro dano No, no hay otro Si, da ese haces de modo ¿No, depende? Voy a agitar un poquillo Se lo puedo cortar, eh Vale, voy No había caído en eso, ahora va Hostias Vale, ahí estás Al Fendry este lo reviento ahora Me está yendo para atrás Por ahí No creo que venga, toma Nada, va a hacer el imbécil No, está en línea creo O no, sí, sí La verdad que me han follado A ver, por ahí Oye, el daño de esta build me pone cachondísimo, tío Qué locura Arturo, tío El problema es que es lo único que tiene Daño Mira, 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 mira Voy a ulti a lo total Un Forge Tenía ganas de la tirado antes de que se acabara la ulti Pero bueno Ya tengo una sword, pues bueno No tenemos carne No, no, no No, 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 no De hecho, saludito, duel Pumba No Tío, qué locura, tío Lo que he quitado es con mis muertos Pero si le he quitado 80 por más, tío Tío Esto es atarrado ya, eh Es buenísimo esto, eh ¿Y este qué? Toma Creo que está muerto Está muerto, está muerto Está muerto, tío ¿Qué le he metido con habilidades? Cago mis muertos No sé qué hace ese video Llevo seis años sin jugar Y le meten mi game, brother Que tengo tres caderos Que sí, que el Henry de ese Tendrá No creo que haya algo pil, la verdad El puto rogoto, tío Un all school, eh Anda que el cabrón se está pillando el ítem malo, eh Se me han hecho el martillo ese para que sea tan bueno Simplemente le han bajado el... Han bajado el precio Y Arturo puede bloquear ahora con... Con básicos Las cosas Antes no podía El caso es que está muy fuerte por eso Porque Como eres un bully en línea El martillo al ser un ítem baratillo Que luego te puede vender el lates y eso Tienes Muy buenas stats Buen power Te da HP5 MP5 Que le vienen del carajo al... Al Arturo Más vida y daño Y luego la pasiva de los básicos Que está rotísima El slow También lo buffaron Porque tienes... En... El low Cada menos tiempo, ¿no? Esto antes era... Every three seconds Pues... Antes era cada más, ¿no? Cada bastante más, creo que era Y además ahora están en auge todos los bichos de básicos Y el frostbound te jode Porque te quita 25 minutos de ataque speed Es una combinación de todo Es una combinación de todo Hacerme la capa antes que el gladi Porque voy extremadamente por encima Y se queda 5 de vida Más falta Más falta Más falta Hay que quitar Porque el fantást lungo Tiene que ir Por ahí Tienes alフェンリ Por ahí Por ahí Te lo entiendo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Puedes darme? Sí, sí ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué habilidades del denminente? Ah, burrito, tío, para mí, tío. Tengo que aceptar. Llevo a la luz. Entre comillas. Ahora sí lo voy a pillar, porque no tengo nada más que hacer, pero... No te va a pegar más mal. No mucho. To be honest. Tiene mucho miedo, tío. Tienes ocho mil de pasta, tú. Demasiado pronto, Miguel. Yo creo que un par de medecitos de chilling... Al uf, uf, hay que darle. Sin prisa, sin prisa. Stack. Stack, cabrón. Joder. ¿Has hecho esto? Sí. Qué jodas. ¿Qué puedo hacer? No, la verdad es que me da pereza gankear ese pago, tío. Se me da ni falta. No. Y en la 2, puto 0-1, no sé tanto. No. Ok. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, f**k! ¿La build de 50 ya no se hace? ¡Nah! Me gusta más eso ¡Nah! 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 No he sido desafiado como este en muchos momentos. ¡Mi nombre es mi nombre! ¡El enemigo está perdido! Bien, bien. Dos stacks mágicos. ¡Me gusta! 0-0-6. ¡Vamos! A ver, un cernuno... Ah, si está en la puerta. El frogón me mata. Está rotísimo, mira. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que esté tan roto. Con Arturo me refiero, con los demás picks, creo que no le sirve. A ver, te lo puedes hacer con Velona o Siris, no sé qué. Pero creo que... A Arturo le viene muy bien. Con Hércules, sí. Con Hércules puede venir bastante bien. Sobre todo contra Osiris. Contra Velona no creo tanto, pero contra Osiris puede ser una buena opción. Más que nada porque no te vas a hacer el Kinox. Más que nada. Te lo puedes hacer. No. Lo puedes hacer. Más que nada. ¿No es el frog bomb por un binding? Sí, es lo que te puedes hacer en ley si quieres Te dan estas similares más o menos, ¿no? Misma vida casi Aunque esto te da más pros El otro le va a quitar hasta que pide más, pero La aprovecha está bien muy bien con Con Arturo, el Lo de los básicos O sea, lo del TC, perdón ¿Por qué a la niña? ¿Por qué es? ¡Uy, uy, uy! ¿Estáx? ¡Yas! ¡Pues! ¡ teláguelo ver si! ¡Chifan! ¡T asta no me ha gustado! ¡Está allum puede ser Ergeba! ¡Eh! ¡Te vas a mis guiondial! Tu torre derecha ha sido destruida. Pero hemos muerto todos. No lloró. Pues me pira como un campeón. Yo me he muerto porque estaba literalmente en otro punto la verdad. No lloró. Yo llevo, pero... Hace 2 para 5, así que no. Estaba todo así. Ah, pero es que no lo agarran. No se lo agarran. ¿También va a darme? Sí. Y al Fenrir también. Ah no, al Fenrir es una vida. No llevo. Este está muerto. Vamos a hacer el fire y vamos a quedar. Se supone. Un poquito de Masterclass de Arturo la verdad. Nada más eso es todo raro, tío. Porque te digo que tenemos un mejor medio. No son supers. Yo creo que tenemos el peor corre. Y tampoco eso mierda. Tiene un brazo, tío. No. 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 Ah. Es algo masfecto. TienES. O sea. Claro. esta asversivo la maná que se come ese pick ya es lo unico malo desabuso el ligo porque con la otra que tenias el bluezone y la mierda esa el 50 que tenia el p5 podrías probar con el aura máfica te da muchísimo de p5 no 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 no